¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos la aventura en Daya Life y ya queda poco, desde luego, porque viendo las pocas visitas que están teniendo ya los vídeos de esta aventura, creo que este va a ser el último capítulo que haga, ¿vale? No veo que hay mucho interés y la verdad pues no voy a seguir subiéndolo, así que esta va a ser la última misión que haga del juego y es la siguiente. Va a ser el objetivo de averiguar qué le ha pasado a Atila, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. Vamos a ir primero a desbloquear esto. A ver si encontramos nada. No encontramos armas buenas ni de coña. Bueno, pues vamos al lío de Montepío. Vamos a ver qué le ha pasado a este viejo, porque algo le ha pasado. A ver si esta vez entro por el sitio correcto. Es por aquí. Bien. Esta puerta, no sé por qué siempre acaba salvándose. Ah, va a ver. Lo que he hecho, independientemente de cómo acabe, le dará a la madre una respuesta mejor a lo que está buscando que cualquier investigación en la que yo hubiera podido perder el tiempo. ¿Sabe? Como etnógrafo famoso, viene a jarran por imitación de la mujer del coronel. El coronel, la madre. Unas palabras que se pronunciaban con el máximo respeto. Bueno. Sin embargo, para mí ellos pasaron a ser a mirillas bien en poco tiempo. Eso sí que era un matrimonio feliz. Bueno, nos cuenta toda esta, toda historia. Recuerde este código, por favor. 25198603. Vale. Pues supuestamente es una carta que nos ha dejado el viejo. Creo que me quedara. Así lo hice. Pensé que quería que acabara con su sufrimiento. Nueva ubicación del mapa. Fue así. Me dio algo que debía entregarle a ella. Pero solo si su estado mental, tras la tragedia, no era sospechoso. Pero nunca volví a verlo. Me sentí rechazado. Me sentí abandonado. Y ahora que estoy a punto de morir, no puedo cumplir mi promesa. No. Sigue sin querer verme. Pero usted, usted es diferente, Kyle. Usted tiene la posibilidad de reunirse con ella. Yo ya no tengo más opciones. Tengo que dejar en sus manos lo que me dio el coronel, Kyle. Y sé que cuando llegue el momento, tomará la decisión acertada. Recuerde este código, por favor. 25198603. Vale. Lo recordaré. Siento mucho los errores que he cometido. Espero que pueda perdonarme. A ti la H. Vale, pues... Vamos a ir al punto que me marca aquí. Que aquí no me marca absolutamente nada. Vale, esto parece como si fuera un sótano. Efectivamente. Sigue sin haber nada aquí. Supongo que será abajo. Pues aquí sigue sin haber nada. Averigua qué pasó con Atila. Sigue todavía estando... Marcada la misión. Atila, responda, por favor. Oh. Atila, ¿por qué, joder? Hola, soy Kyle Crane. Estoy en casa de Atila. ¿Cuál es el estado de Atila, Crane? Responda. Se degolló él mismo. Se puso la máscara y se suicidó. ¿Máscara? ¿Qué máscara? Una vieja máscara roja que encontré en el Templo del Sol. Oh, ese viejo estúpido le ha utilizado, Crane. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Para encontrar la máscara. Sabemos toda la historia sobre ella. Esa no era su tarea, Crane. Atila estaba gravemente enfermo. Un cáncer le estaba consumiendo el cerebro. Supongo que creería que si se ponía la máscara y se degollaba, el Dios del Sol se manifestaría y poseería su cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se le metió eso en la cabeza? Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. Muy bien. Atila interpretó eso como el suicidio. Un error que le ha costado la vida. Vamos, otro zumbao. Coja la máscara y trate de encontrar el libro que Atila estaba escribiendo para nosotros. Llévele ambos a Hasir y nosotros nos encargaremos del resto. El libro. Hay que buscar el libro. El libro que estará arriba. Esto está un poco zumbaito, ¿eh? Ahí va, me ha entrado ahí vos. Vale, pues ahora hay que buscar el libro. Que el libro supongo yo que estará en la habitación donde estaba él, ¿no? Se supone. Efectivamente. Ahí está. Llevar el libro y la máscara a Hasir. Bueno, pues nada. Nos piramos de aquí. Y le llevamos el libro y la máscara a Hasir. Pobrecito, el viejecito. Qué buenos momentos me ha dado. Vale, y ahora aquí... La cuestión es que siempre para salir... Es muy jodido. Ahí. Ahí. Vale, pues nada. Tenemos el coche. Tome ya. Tome ya. Y nos vamos de aquí. Vayamos a Hasir. Le entregaremos el libro y la máscara y a ver qué es lo que sucede. Tío, 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 tío. One moment, please. Que vea ese tío de dónde coño sale. Vale, le he dado, le he dado. Inventario lleno, ¿en serio? Me voy, me voy, me voy. Porque me va a reventar y no tengo... Ah, no tengo para recogerlo en este. Tío, vamos a ver. Me... Me dejas un momentito, por favor. No, el coche. El coche. Vale, nada. No ha sufrido daño. Vamos a ver. Yo creo que el camino es por aquí. Por el puente. A ver si podemos ir antes de que se nos haga de noche. Hasta luego, Lucas. No, este no. Mierda. No quería, no quería coger este. Vamos a curarnos un poquito. Vale, este es el recorrido que teníamos antes. Y a ver si podemos ir por carretera. Que supongo que será mucho más tranquilo, ¿no? Vale, la fía del tren. Yo lo siento mucho, pero... Venga, venga, va. A ver qué le pasa a este. Oh, me voy. Que es uno de los gigantes. No tengo ganas. Hasta luego, Lucas. Vale. Hasta luego. Madre mía, que de zombies hay ahí, ¿no? Cuidado. Hasta luego. Una pregunta, así como el que no quiere la cosa. Vale, como el que no quiere la cosa. Pero creo que esto no es para ir por aquí. Vale. Hasta luego, Lucas. Vale, pero sí voy a registrar esto. Vamos a ver un momentito, a ver si me deja. Porque... Vale, aquí hay un nido de coléricos. ¿Qué es eso? Vale. 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 Venga, venga, venga. Ah, lo tenía, lo tenía. Venga, ¿ya? ¿En serio? ¿En serio? Yo, coño, si ya estaba casi abierta. Vale. El nido de coléricos, lo único que pasa es que no sé si... Inventario lleno. ¿Me cago en la leche o en inventario lleno? ¿En serio? ¿Qué hay por aquí que pueda tirar? Esto. Curarse, 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 curarse. Vale, antes de que venga. ¿Me dará tiempo? 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 Sí, de noche. Que no me acordaba que era de noche. Que era de noche. ¿Cuándo hay que ir? No de día. Hostia puta. Que no me acordaba. Vale, 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 vale. ¿Dónde voy yo tan atrevido? Madre mía. Iba yo un balado ya para abrir la puerta esa. Que diga para cargarme el nido de colírico. Vale, 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 vale. Suministros médicos. Ahí. Vamos a pringar. No, no. No nos vamos a pringar. ¿Dónde iba, tío? ¿Dónde iba? ¿Dónde está? Munición. Munición de fusil. Vaya, hombre. Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí. La objeción es que me he metido en un sitio que no sé por dónde va. Creo que es por aquí arriba ahora. Lo que pasa es que, lo sigo diciendo, este mapa, cuando es a la hora de... No, pero esto es. Vale, sí, por aquí. ¡Hostias! Pero vamos a ver, sí. Y vuelvo al mismo sitio. Soy gilipuertas. En serio. Qué gilipuertas que soy. Tiro por aquí, tío. Y ya está. Nivel de conductor subido. Es que la verdad, sinceramente, es un lío. Es un lío el mapa de... Entiendo en... En primera persona es un follón. Sí, sí. Si alguien quiere comprar algo, que se ve prisa. No, no, tranquilo. Tú sigue ahí, que yo no... ¡Hostia, no! Vale, sí. Venga, vamos a intentárselo lo más rápido posible. ¡Uy, no, no! ¡Un saltito, un saltito, un saltito! ¡Uhú! ¡Alejos! Venga, cogemos esta carretera. ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! Yo creo ya que ya estamos aquí. Aquí estamos en Hasid, ya. Entramos por aquí. Y aquí hemos llegado. Llegamos. Vamos a llenar esto, el depósito. Vale, sí, está bien. Y esto mejoras... Está al 77, al 35. Reparar. Vamos a repararlo. 77, 77, 62 y 62. Vale, está de puta madre. Vale, ¡oh! Vamos a ver un momentito. Vendemos. Eh... Vendemos, pues, por ejemplo... Esto no, esto no. ¡No! Vale, volver a comprar. Que me he equivocado. La escopeta no quería. Cuchillo dorado. ¿Seguro quiere vender todos los objetos de valor? No, no, no. Esto sí. Esto también. Bengala. Es que las bengalas sirven para crear zonas seguras portátiles. No he usado ninguna, desde luego. Pero bueno. Aquí está Hasid. Hasid. Hasid, por favor, no haga preguntas. Lléveles estas cosas a los acólitos cuando pueda. Es muy importante para la madre, lo sé. Ya me lo han dicho. Les diré que las tengo. Ya está. A ver, corre. Uidizo, corre. Compro hígados de Udizos. De Udizos. Joder. Hasid, una pregunta. ¿Para qué quieres hígados de Uidizos? Esos Udizos son repugnantes. Están profanando las tumbas de nuestros seres queridos. Se comen los cadáveres que pertenecen al viento. Vale, pero ¿los hígados? Por el amor de la madre. No os enseñan nada en la ciudad. Es por el olor. Sirven para atraer a otros de su especie. Son las frero... Ferofesmo... Feromonas. Sí, eso he dicho. ¿O puedes usarlos para espantarlos? Eso quería decir. Aprende rápido, muchacho. ¿Entonces los cadáveres que dejáis para que se lleve el viento atraen a los Uidizos? Sí. Si ves a un Uidizo, atropéllalo con el coche, ¿eh? Ok. Te lo agradecería. Y no olvides recoger el hígado. Perfecto. Vale, en la zona... Ah, cuando son en color azul, hay que buscarlos. Vale, perfecto. Pues los buscaremos. Lázaro, vamos a coger esta misión. Aceptar. Hasid. Esos bandidos que tomaron la granja de Erkan. ¿No os da miedo que seáis su siguiente objetivo? Aquí podemos ocuparnos de ellos, pero no somos soldados. No enviaré a gente a morir ahí fuera. Bueno, tus habilidades podrían sernos de utilidad en esta situación. Habla con Esgi. Ella te explicará a qué clase de escoria te enfrentarás. Y quizá también podrías hablar con Polat. Solía trabajar en la granja de Erkan. Puede que tenga algo para ti. Muy bien. Pues vamos a ver un momentito. Aquí hay una misión. No sé si será aquí. Sí, es aquí. Que es este. Eh, Polat. Hola. Estoy pensando en ir a la granja de Erkan. Estás loco, hombre. Es un suicidio. Es mi decisión. Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez. Que se atrevan. Después de lo que le hicieron a la niña, no tendremos piedad. Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarnos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito. Es cierto que estamos furiosos, pero no estamos locos. ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados. Me han dicho que podrías aconsejarme. Hasir dijo que trabajaste en la granja. Es cierto. Trabajé allí. Si de verdad quieres ir, sigue el muro y ve al este desde la entrada. Hay un agujero en ese muro alto. Quizá podrías colarte por él. Bueno, pues vamos a intentar colarnos, pero no antes, sin hacer unas cuantas virótex tóxicos. Vamos a hacernos 15, 15. Son 30. Vamos a hacernos 60. Ahí está. Perfecto. Minas terrestres, obviamente. Necesito. Para cuando sea de noche. Que no nos falte el agente. Vamos a hacernos también. Ahora que tenemos una porra. Que diga un bate de béisbol. Vamos a hacernos un bate de béisbol. Impacto. Vamos a darle con esto. Vale, perfecto. Inventario. Bate de béisbol. Que está aquí. Y ahora lo vamos a mejorar. Y a ver qué le metemos. Bueno, tampoco es que vaya a mejorarse mucho. Gorila. Manejo. Metemos un gorila. Le damos. Mejoramos. Y a ver qué le metemos para que dé un poquito más de daño. Un poquito más. 139 en lo máximo. Y dos de durabilidad. Cinco. Este, obviamente, el rey. Confirmar mejor. Así. Sí, ya seguramente me habría dicho que no tenía que haber utilizado el rey en ese arma. Pero bueno. Inventario. Pasamos el bate de béisbol. Y vamos a dejar este arma que la quiero conservar todavía porque me la dio un guiri. Y es la única que tengo más o menos potente. Bueno, más o menos potente no. Es que es la única más potente que tengo. Vamos a ver. Puntos de habilidad. De conducción. Que aquí ya me toca, pues, turbo. Gasolina, obviamente. Vale, pues nada. Vamos a ir al punto de que nos ha indicado a esa mansión. Vamos a despejar esa mansión o a ver qué es lo que ocurre en esa mansión. Hemos recibido información sobre un grupo que encaja con su descripción. Han ocupado el gradero. Si esos bandidos se han llevado lo que sea de la cueva. Si tiene un retenido a nuestro hermano desaparecido, Orkan, en algún sitio. Seguramente sea allí. Pero, ah, coño, si está aquí al lado. Sabemos que es un gran riesgo, pero puede que sea nuestra última oportunidad de encontrar lo que todos buscamos. Pero si esto está aquí al lado, ¿y esto por qué? ¿Qué es esto? Vale, arriba. Nueva entrada de diario. Al final del túnel. Vamos a ver dónde estás, tía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? Eh, Esgi, eh... Ah, esa es... Esa es la hija de Eran, ¿no? No, no es ella, sino lo que queda de ella. Era la persona más feliz que conocí jamás, pero ahora... Lo siento, pero... Está consciente, ¿no? Sí, lo está, pero cuánto más tiempo pasé y tumbada más me parece que no quiere seguir viviendo. Cuando aún hablaba, me dijo que le hicieron daño. También a su madre. Le dispararon a su hermano en la cara, Kyle. La obligaron a mirar. Me ocuparé de ellos. No volverán a herir a nadie. Sí, claro. Lo siento, ya he oído lo mismo demasiadas veces antes. Muy bien. Pues ya le hemos preguntado y ya pues hay que vengar a la familia. Así que... Vamos al lío de Montepío, ¿no? Vamos a ver a ver... ¿A qué distancia está? ¿A qué distancia está? Vale, está por aquí cerca. No está muy lejos. Hasta luego, Luca. Vale, hop. ¿Qué pita por aquí? Vale, aquí hay algo. Aquí está. Vale, vale, perfecto. Venga, aquí vienen los zombies, coño. No, 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 no. Para, 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 para. Vale, este palo de béisbol es una mierda. Vale, me dejará, me distraerá ahora. Venga ya. A puta. Pero si estoy... Estoy... Tío, me cago en la leche. Si estoy con el camuflaje. Quita del medio. Inventario lleno. Pero, ¿cómo puede ser que tenga el inventario lleno? Si ya antes he vendido cosas. Vale, tengo que... Tengo que deshacerme de cosas. Cogido ahora una escopeta. Vamos a ver. Potenciador de energía. Bengalas. Esto vamos a meternos aquí ya. No, las bengalas las vamos a meter aquí. Esta escopeta, ¿vale? Las estrellas las vamos a meter también aquí. Ahí. Sigue sonando esto. Como si hubiera algo por aquí. Y ya está todo abierto. Es que no pudo coger las cosas. No pudo cogerlas. Bueno, vámonos de aquí. Vale. Hasta luego, Lucas. Estás achicharrado. Ahora vendré loco para acá. Al puente. Me acordaré. Y ya fuera de cámara. Vengo al puente a ver qué es lo que saco de ahí. Vale. Vamos a ver. El muro. Hay que buscar el muro. Un agujero. Un agujero en el muro. Este palo de béisbol es una puta mierda, ¿eh? Ha dicho un agujero. Hemos puesto el virote tóxico. Pero vamos, yo creo que no voy a utilizar el agujero. Y ahí directamente con el gancho. Igual que chuta, ¿no? Ah, Leo. Vale, no me ha visto nadie, ¿eh? El primero eliminado. Los demás, vamos a ver si le podemos usar con... Ahí, 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 ahí está, ahí está. Vale, he fallado. Vale, ahí hay otro. Vaya, hombre. ¿No le ha atravesado la cabeza o qué? Mira, tío. Vaya, hombre. Justo cuando se ha movido. Joder, ¿en serio? Ahí, en toda la nuca. Ahora este de aquí abajo. Vale, ese está dentro de... Vale, vale. Se le dan toda la cabeza. Bien, bien, bien. ¡Tenemos compañía! ¡No! Mierda, me he caído. Con qué facilidad te dan, ¿eh? En serio, con qué facilidad. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con escopeta en mano y a tomar viento fresco. Es la mejor solución, que no. Escopeta en mano. Escopeta. ¿Dónde está? Había cogido otra escopeta. Vamos a ir con esta en vez de con... Con ballesta. Vale, está. Vale. De puta madre. Sí, señor. De puta madre, tío. De puta madre. Vamos a ver. Yo me quería tirar aquí. Otra vez. Bien, de puta madre. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no funciona o qué? ¿Qué pasa aquí, tío? Otra vez. Si yo no me quiero que... Joder, en serio. Vale. Yo quiero meterme aquí. Ahí está. Y ahora encima, para colmo, se pone a llover. Para colmo, se pone a llover. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Vamos para adentro. Vale. Que esta es la mejor manera de haber entrado antes. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está? Ahí viene la tira. Vale. A ver qué podemos registrar por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Uno menos. Que te pegan dos tiros. Y es que la verdad es que te quitan muchísima vida, ¿eh? ¿Cómo sabe que voy a tirar por aquí, tío? ¿Dónde está? Hostia, Pedrín. Un poco duro el tío, ¿no? Ya sé que tiene... Inventario lleno. Joder, con el inventario lleno de los cojones. Ahí, ahí, la ha dado, ¿eh? ¿No viste cómo la ha salpicado? Asegúrate de que no quede ningún bandido vivo. Pues nada, a registrar. Y que no quede nadie vivo, ¿eh? ¡Nadie quiero vivo! No hay nada aquí interesante. Vamos a entrar en la casa. Venga, ya, tío. El escopetazo que le he pegado al tío... Cobarde, cobarde. Pero, tío, si ya estabas muerto, tío. ¿Cómo coño has hablado? Vale, este es el sótano, que habrá que abrirlo. Que es donde tengan metido aquí, a este, ¿ves? ¿Erkhan? Ahí está. Mátame. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? Erkhan, ¿eres tú? Cobarde. Mátame. Eh, Erkhan. Madre mía, aquí están son botos, coño. ¿Qué podías hacer? Erkhan, estás a salvo. Cálmate, tu hija está viva. Dispárame. Te lo ruego. Quiero unirme a ellos. Cobarde. Erkhan, tu hija está viva. Está en la granja de Hasir. Te necesita. Cobarde. Pero, madre, ¿qué? Vamos, Yoko y Hasingar Smithy le pegamos un tirote a la cabeza. Ay, no sé cómo ha ocurrido, pero Erkhan está vivo, aunque está hecho un desastre. ¿Erkhan está vivo? ¿Y te has librado de verdad de esos bandidos? Ni me conoce ni logro entenderme con él. Está en estado de shock. La granja está despejada. Quizá podría pedirle a sus hombres que lo llevaran de vuelta. Por supuesto, por supuesto. Nos ocuparemos nosotros. Gracias. Vale, pues ya tenemos otra zona. Otra zona asegurada. Y nada, dile a Eje que Erkhan está vivo. Vamos a ir hasta allí. Y ya con eso vamos a acabar ya la misión. Y chicos, lo dejo en vuestras manos. ¿Vale? Que el juego, pues, lo siga subiendo o no, ¿vale? Yo ya, viendo las visitas que está teniendo, como son muy pocas las visitas, pues, la verdad, pues, no. Por eso no quería seguir subiéndolo. Pero bueno, si queréis que siga subiéndolo, pues, nada. Solo tenéis que ponérmelo en los comentarios o decir que, no sé, aunque haya 10 me gustas o, no sé, que yo vea interés que queréis que siga subiéndolo. Si no, obviamente, pues, la verdad es que no, pues, no voy a seguir subiéndolo, la verdad. Porque, como no veo que haya interés, es muy pocas visitas, pues, prefiero ya terminarlo ya por mi cuenta y acabar los juegos. No, pues, de todas formas, quedan muy pocas misiones, la verdad. No queda, no queda gran cosa, ¿eh? Perfecto. Vale, hop. Hemos llegado. Y vamos a decirle aquí a la señorita que nuestro compañero sigue vivo. Si de una misión, suicida. Has hecho más por ella que cualquiera de este condenado lugar. Mira, Esgi, he visto muchas cosas. Lo único que sé es que tarde o temprano dolerá un poquito menos. No seas condescendiente, Kyle. ¿Crees que es la única amiga que he perdido desde el brote? Es horrible. Estoy tan acostumbrada que ya casi no me duele. Al menos ella recuperará a su padre. Erkan está vivo. Van a traerlo. ¿Eh? ¿Sobrevivió? Bueno, supongo que ella se alegraría un poco si pudiera oírlo, pero... ¿Pero qué? Nada. Solo un pensamiento. Me pregunto por qué antes me contó lo que le había ocurrido a todo el mundo, pero no dijo ni una palabra sobre él. Ahora que vaya al granero... Dios, me vais a volver, loco, tío. Al final del túnel. Vale, eso ya es otra misión diferente. Bueno, pues nada, chicos. Los dejo en vuestras manos. Ya sabéis, si queréis que siga subiéndolo, pues ponérmelo en los comentarios. Si veo que hay interés en que lo suba, yo justosamente seguiré subiendo las dos o tres misiones que me quedan ya, ¿vale? Bueno, bueno, chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.